El IBEX 35 cede posiciones en el inicio de una semana clave en los mercados, y es que las próximas sesiones estarán marcadas por los resultados empresariales, los datos de inflación en Europa, la reunión de la Reserva Federal y las cifras de empleo en Estados Unidos. A nivel nacional han dado a conocer sus cuentas el EGNOR y Ebrofoods, mientras que ACCIONA, ACCIONA ENERGÍA y GESTAM lo harán más tarde. El martes la intensidad informativa asumirá de manera importante con la primera estimación del PIB del segundo trimestre en España, Alemania y Francia, y el IPC preliminar de julio en España y Alemania. También publicarán resultados Unicaja, Indra, ACS, Grifols, Colonial o Ferrovial. El miércoles el foco estará en la reunión de la FED, que puede abrir la puerta a una primera rebaja de los intereses en el mes de septiembre. En el capítulo de resultados conoceremos los de BBVA, CaixaBank, Telefónica, Amadeus, Aena y Meta. De cara al jueves será el Banco de Inglaterra el que celebre su reunión monetaria y publicarán cuentas CELNES, Fluidra, Volkswagen, Apple, Amazon e Intel. Por último, el viernes se publicarán los datos de empleo de julio en Estados Unidos e IAG, CELNES, ArcelorMittal, Ferrari y Exxon publicarán sus resultados. 12 cacheados 2 9 7 8 9 16